Bien Ok, vamos a terminar Ahora sí, con la última Parte de la sesión de clase Parte de compartir También le voy a ir a la sesión de Bien, como le decía, ¿no? Entonces, hemos hecho algunos Cambios Pues, quitando Ciertos formatos Que considero Redundante Ok, es lo que he hecho Aquí He quitado código, lo cual No es necesario quitarlo Funciona de igual manera Sin tantas ediciones Extraordinarias que he estado Realizando, si Funciona sin ningún problema ¿Ok? Cuando selecciones El formato El nombre De la fuente De la fuente El tamaño Tal Si tiene tal efecto Tal efecto Tal efecto Y listo Cuando has seleccionado Vas a centrar Y ponerlo al medio Y por último Vas a ponerle El negrito Esto Es todo lo que he hecho A ver, vamos a ver si eso es cierto Entonces Vamos a seleccionar esto otra vez Y A limpiar Selecciono Formato Selecciono Fuente Lo que pasa acá Que como es fuente Lo he puesto más grande Y después Al momento de seleccionar Puedo poner después La fuente Y la tabla No hay problema Si Pero acá pasa otra cosa ¿Cuál es? Esto Voy a seleccionar Y voy a limpiar Voy a seleccionar Todos Y lo voy a Dismuir un poquito El tamaño Ahí está Y eso Implica Que hay que Otra macros más Vaya Situación ¿No? Estas Con las macros Por acá Pero bueno A ver Primero Al momento de seleccionar Voy a seleccionar Esto Y aplicarles Formato Ya está Bien Vamos por partes Está Ahí va bien Selecciono Esto Y le aplico Tabla Muy bien El problema Es que el formato Formato Es el problemita El formato Tiene Esta fuente Que voy a cambiar Esta fuente Por ARIA Ok Voy a actualizar La fuente Sí Porque esa fuente Que tiene Es muy brusca Y hace que todo Sea muy grande Y Le proporciona Mucho Lo que tengo Selecciono Y voy a Ponerle Fuente Es tolerable Dentro del Rango Pero también Veo que sería Genial hacer esto Vamos a limpiar Otra vez Formato Tabla Entonces Creo que No está Mala Fuente Que he Puesto Pero el Tamaño También es Mucho Voy a Bajar El Tamaño Ok Voy a Hacer unos Cambios Ahora sí Creo que Queda un poquito Mejor esto Ahora sí Replicaré Fuente No sé Que no se vea Mal Que no se vea Demasiado Tóxico Tampoco Esto Sí Vale Estamos ahí A la hora Entonces Vale Queda esto Aquí Ok Voy a Cerrar Voy subiendo La segunda parte La segunda parte No La Material didáctico Y ya está La clase 14 ¿Ven qué pasó? Ya A ver Ah El ejercicio Me falta Acá subirlo Ya está El ejercicio El material Y ya está Compartir con ustedes Y ya Acá vamos a ir A nuestra sesión De clase Así que La próxima semana Presentan por favor En clase Su ejercicio Espero que Espero contar Con vuestras asistencias Esto ya terminó Acá Esto Pues Esperar que suba Ya subió Les comparto Unamente en el grupo El link De todas las Clases Como siempre Bueno Entonces ahora Me despido Con ustedes Buen fin De semana Para todos Un gusto Nos vemos Hasta nuestra siguiente Sesión de clase ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.